Mujer Mía Mujer Mía Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Cambia, cambia Ay, desencanearme Esa precisa retirarme Ya cerca, ya lavándolo Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María Te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero ¡Gracias!